¡Lucha! Ellos mismos, el bracito de oro y este, hicieron miedo entonces, no hay posibilidad de hacer intercambio, venía yo a luchar, algo que yo desempeño, que yo quisiera ver, que tan capacitados los compañeros, pero no se dio, el otro problema es que me están pauleando alrededor de, no sé si están viendo toda la acción, como no descalifican y eso, está muy mal definitivamente Molesta al Negro Navarro que quizá no se lleve la lucha libre como tal, arriba del cuadrilátero, se tenga que recorrer este tipo de cosas Se ha perdido mucho de la lucha, ahora muchos compañeros son de micrófono, de andar ante las sillas y todo eso, siempre he estado yo en desacuerdo, porque a mí me enseñaron los valores de la lucha, respetar el ring, que para eso está, pero bueno, es lo que desempeñan hoy los compañeros y a la gente le gusta, pero siempre estaría en desacuerdo con eso Aloy, viniendo a sustituir a su hijo y mostrando lo que es la lucha libre, arriba del cuadrilátero, eso siempre da gusto estar con la familia al final Sí, este, es un, este, es una cuestión de mi chavo, espero que no te salga bien de su operación, es impredecible las cuestiones que nos depara luego la vida Y este, yo venía, te vuelvo a repetir, con la ilusión de luchar, de hacer algo para mi trabajo, hay mucha gente, por favor, los que saben, los que no ya, sácalos carnal Hay gente aquí que no deben de estar, por eso se pierde la seriedad de la lucha, nadie cree en la lucha, precisamente todo el mundo se mete de chingada madre Perdón, me enfado porque por eso ya no hay seriedad, ya no hay credibilidad dentro de la lucha libre, es una lástima, pero bueno Ya ni que decir, por más que la defiendo, sigue siendo la gente, el compañero sigue echándole calabaza a la lucha libre Y me da dolor porque lo que les da de comer es una lástima, pero bueno, me faulearon, ya no pude ni siquiera meter una llave de lo que yo venía a interpretar en la lucha libre Pero bueno, ya será en otra ocasión, siempre muchísimas gracias